Muy buenas a todos. Completamos toda la información del mercado ciclista con este nuevo vídeo en el que actualizaremos la situación del Movistar e Intermarché, varios fichajes de jóvenes como Isaac del Toro y la posición de varios veteranos del World Tour. También habrá espacio para los pro-teams españoles e italianos y, como no, para comentar todo lo último del mercado derivado de la fusión Sudalbisma y de Primoz Roglic. Eso sí, os recomiendo ver antes el noticiero que sube hace dos días, en el que hablo mucho más de este tema. Sin nada más que añadir, aparte de pediros un buen like y una suscripción al canal, ¡vamos con el vídeo! Empezamos con todas las novedades sobre la fusión Sudalbisma y Primoz Roglic. Sobre este último, múltiples medios como Bilderflits, GCN o La Gacheta de los Sport han asegurado que el esloveno estaría muy cerca de finalizar un acuerdo multianual con el Bora-Hansgrove. Tan solo faltaría limar unos pequeños detalles para tomar la decisión final, que elevaría a Primoz al estatus de líder de cara al Tour de Francia 2024. Se comenta que cuando Roglic estuvo en el centro de rendimiento atlético de Red Bull, lo hizo para establecer conversaciones serias con la dirección del equipo alemán para su incorporación, y se llevó su cervello para compararla con las bicis Specialized que emplean en su posible nuevo destino. Otro dato importante es que buena parte del sueldo que colgaría a Primoz, unos 5,5 millones, serían asumidos por Red Bull, marca fuertemente asociada al Bora. Además, según Bilderflits, el Jumbo exige 3 millones de euros para ejecutar la decisión de contrato de su estrella. Ralph Denk, el jefe del equipo, trató de firmar a Roglic hace 8 años, cuando estaba en la diremóvil, pero la oferta del Jumbo fue un poquito superior, y esto es algo que le ha comido la cabeza desde ese momento. Parece que ya podrá hacer las paces consigo mismo. Por su parte, Ralph Aldag, director deportivo del Bora Hansgrohe, comentó que no tienen un vuelo reservado para Primoz Roglic de cara al primer encuentro de la escuadra, que se celebrará a partir del 17 de octubre, y con una sonrisa dijo, quizás se reserve pronto entonces. Eso sí, el esloveno se iría solito al Bora, sin ningún compañero del Jumbo. Y es que el equipo, el agente de Tratnik, también de Roglic, y el propio corredor, confirmaron hoy mismo que seguirán juntos la próxima temporada, y cumplirán el contrato existente. Vayamos ahora con los tiquitas más afectados por la fusión, los del sud al Quickstep. Varios medios descartaron la información del Dereo Marca y Le Swag, que transmitimos en el último noticiero. Eso de que la plantilla y personal del equipo belga habrían recibido ya sus cartas de despido, o la comunicación de que eran libres de buscar otro equipo, si no quisieran seguir en la estructura. Eso sí, varios tiquitas del Quickstep y sus agentes ya se han movido en busca de nuevos destinos. Willer Flitz ha podido saber que el Jumbo Visma, la fuerza mayor en esta, fusión, tiene una doble intención. Mantener en nómina a todos los ciclistas con un contrato para 2024, y traer a aproximadamente 6 del sud al. 17 quedarían desamparados ya en octubre, y uno que seguramente forme parte del superequipo, si llegase a concretarse, sería el clasicómano Yves Lampard. Y es que el propio Wood Van Aert ha solicitado que su compatriota y buen amigo estén entre sus elegidos. Además, desde el Jumbo tienen muy claro que quieren a un tal Renko Evenepoel también en el equipo, y confían plenamente en que puedan convencerle. Eso sí, el campeón belga se niega a estar por debajo de otro corredor, Jonas Vingego, en la jerarquía, y de ejecutarse la absorción, el belga sería libre de firmar por otro equipo. Recordemos que según el equipo, cuando la fusión se haga efectiva, Evenepoel firmará por el Neus Grenadiers en cuestión de minutos. ¿Y Mikkel Landa? El vasco había firmado hasta el final de 2025 con el Quickstep, desde donde no ha recibido ningún tipo de comunicación oficial, aunque Hell at the News ha podido confirmar que esa primera reunión de equipo que tenían planeada los belgas entre el 9 y 11 de octubre ha sido cancelada. Me pregunto el por qué. Volviendo al escalador vasco, según fuentes de su entorno a relevo, Mikkel no ha tanteado a otras escuadras de cara a 2024, y solo hay una opción, tiene un contrato firmado y se queda al 100%. Al igual que Evenepoel y el resto de ciclistas del Quickstep con contrato para la próxima temporada, Landa tendría la opción de quedar libre, pero parece optar por formar parte del nuevo superequipo. Esto obligaría a respetar su contrato, aunque estaréis viendo en pantalla algunas soluciones y triquiñuelas que podrían ser aplicadas por parte de los gestores del hipotético Sudalbisma. Con todo esto, si sumamos los 26 que están bajo contrato con el Jumbo a los 6 que quieren sumar desde el Quickstep, nos salen 32. No dan las cuentas. Con Trachnik dentro, ¿podrían ser sacrificados dos de los 3 que van a subir desde el filial del Jumbo? ¿Quizás Perestran Hagenes, ganador hoy mismo del Munster Langiro? ¿O está un Emited y Leo Gambell? ¿Y qué será de Mikkel Hensmann, que sigue compitiendo a pesar de su caso de dopaje y su investigación? De momento no ha sido hallado culpable ni por la UCI ni por la Fiscalía Alemana. Y bueno, ya de paso, podemos hablar de Jell Hartel. El joven sprinter del equipo de desarrollo del Lotto ha firmado un contrato para la próxima temporada con el filial del Quickstep, según DirectVLO. Esto debe ser cierto, pues ProCyclingStats ya le incluye en la plantilla. ¿Qué será de él? Ante toda esta incertidumbre, incluso la UCI se ha pronunciado hoy mismo. En el comunicado, la organización defiende la integridad de las disposiciones contractuales de todo el personal de los dos equipos, Jumbo y Quickstep, y garantizará su cumplimiento, algo primordial para la propia UCI. Pero no debemos preocuparnos únicamente por el futuro de los ciclistas y el staff del Quickstep, sino también de aquellos corredores ajenos a estas dos escuadras y que están buscando un equipo. La posible desaparición de la formación belga les está poniendo ya las cosas todavía más difíciles, como asegura Gary McQuade, un agente de ciclistas. Terminamos este apartado con las reacciones de los ciclistas del Quickstep, una mezcla de tristeza, desconocimiento y rabia. Han llamado especialmente la atención las de Ilan Van Wilder tras su victoria en Tres Valles Varesinos. Esta victoria es para mis compañeros de Equipo y Staff, para mostrar que no estamos de acuerdo con toda esta mierda que está sucediendo y queremos continuar como suda Quickstep. El espíritu de Wolfpack nunca se rinde. Por su parte, Juliana LaPhilippe declara sentirse triste pero guarda esperanza, aunque se muestra cansado y aburrido por todo este tema de la fusión y la poca información que reciben en él y sus compañeros. Un joven del filial del Quickstep que había firmado por 3 años con el primer equipo, William Junior Lecerf, reciente ganador del Piccolo Lombardia, dijo Hay ansiedad, nadie sabe. Esperamos las noticias con impaciencia y preocupación. En lo que a mí respecta, no estoy demasiado preocupado. En el peor de los casos, tendré que buscar otro equipo. Con mis resultados, debería estar bien. Y Fabio Jakobsen, que se marcha al DSM, se pregunta si todo esto y la disolución de una familia como la Wolfpack valdrán la pena. Habiendo finalizado con la fusión y Roglic, toca actualizarle el mercado del Movistar Team, y es que el diario Marca sacó un artículo confirmando que el equipo tendrá una plantilla de 27 ciclistas y con varias novedades. Más allá de los 5 fichajes que ya conocíamos, otro que estaría cerca de firmar sería Javier Romo. Al final parece que no acabará en el Cofidis ni renovará con el Astana, por lo que podría ser un buen fichaje tras su buena vuelta a Burgos. Además, la llegada de John Barrenechea del Caja Rural estaría en un 50% de posibilidades. Este año fue tercero en el Buclé de Loll y quinto en el Collado de la Cruz de Caravaca en la vuelta, y ha recibido el interés también del Bahrein y Cofidis. El Movistar también está monitoreando la situación de numerosos juniors como el español Pablo Lospitao, que ha destacado bastante esta temporada. Está por ver si realmente dará el salto directo al World Tour, algo que veo complicado, y también está en la órbita del UVI para su nuevo filial, el Gen Z. En cuanto a las renovaciones, se confirma la continuidad de Iván Ramiro Sosa, que no ha tenido alguna temporada, y casi con total seguridad seguirán el año que viene los que estáis viendo en pantalla, como Iván García Cortina, como comentamos en el anterior vídeo, Fernando Gaviria, Gonzalo Serrano, ganador del GP de Balonia, el campeón austriaco Mulf Welger, Einer Rubio o Antonio Pedrero. Más allá de las bajas ya confirmadas y con nuevos destinos, tenemos la de Yuri Holman, que suena para el Alpecín, y las dudas en torno a cuatro corredores, el puertorriqueño Abner González, que podría salir, e Immanuel Erviti, JJ Rojas y Luis Mas, que estarían meditando su futuro y podrían optar por el retiro. Sin ellos cuatro, ni las llegadas de Romo y Barranetxea, el Movistar tendría ya 25 corredores para 2024, por lo que veremos quiénes serán los dos restantes para llegar a los 27 de los que va la marca. Pasamos a otro equipo, el Intermarché, que ha atravesado algunos problemas económicos, como el retraso en el pago de salarios a ciclistas y staff estos últimos meses. Iremos más a fondo sobre ellos en un futuro noticiero de equipos, pero a pesar de las molestias e incertidumbre que han causado, no parece que estos vayan a tener un impacto excesivamente grande en la partida de 2024, que está compuesta actualmente por 26-27 ciclistas. Se está trabajando la renovación del Luis Mengis y la llegada de Kevin Coleoni desde el Jeico. El italiano se ha visto lastrado a problemas físicos desde mayo, pero en 2022 mostró un muy buen nivel en pruebas como el Sazka Tour o el de Eumann. Uno que ha renovado con el Intermarché para las dos próximas temporadas es el escalador Simone Petilli, tercero en la cima del Gran Sasso en el Giro, aunque estuvo desaparecido en la vuelta, a la que entró como sustituto de Gerben Thyssen. Y dos que todo indica que no continuarán en el equipo la próxima temporada, pero quieren quedarse en el World Tour son el rodador Julius Johansen, que se mostró combativo en la pasada Vuelta a España, y precisamente el mejor corredor del Intermarché en la misma, Rui Costa. El portugués ha renacido este 2023 con muchos buenos resultados y sus victorias en Lecumberri o en la Volta a la Comunidad Valenciana, aunque todavía no ha llegado a un nuevo acuerdo. Continuamos con una serie de jóvenes que el año que viene estarán en el World Tour, algunos de ellos como debutantes. Entre estos destaca el ganador del Tour del Provenir, Isaac del Toro, que ha firmado por tres años con el UA Team Emirates. Si bien se rumoreaba que podría ser unos grandes nombres del filial de nueva creación, el UA Gen Z, finalmente el joven de 19 años subirá directamente al máximo nivel. Será el primer mexicano en el equipo, en el que se desarrollará inicialmente bajo la sombra de Pogacar Guayuso, sin demasiada presión para rendir desde el minuto uno. El segundo es del IF Education Easy Post, la llegada de Markel Bellocchi. El hijo de Josep Bavellocchi da el salto directamente desde Juniors a sus 18 años, tras haber sido uno de los dominadores del calendario español de dicha categoría. Ha mostrado buen potencial en crono y también en las subidas, y aspira a convertirse en un especialista en las grandes vueltas. Otro debutante será Oliver Knight, con el Cofidis. En estos meses como becario en el equipo, ha mostrado su carácter combativo, su entrega en perfiles moviditos y su buena crono, por lo que se ha ganado un contrato por dos años. También tenemos a tres ciclistas que podrían llegar al alpeciente Koenig. El primero sería Simon de Heijs, del equipo de desarrollo, con un buen sprint como demostró en el campeonato belga Sub-23, que ganó, o el GP de Isbergues. El segundo es el polivalente rodador Juri Holman, que abandonaría el Movistar. Y el tercero es Lars Bobben. Este compite en el final del Jumbo Visma, y hace poquito llamó muchísimo la atención en la Super 8 Classic, siendo capaz de aguantar a Mathieu van der Poel en las subidas y finalizando cuarto. Seguimos con varios veteranos del World Tour que no continuan en sus actuales equipos en 2024 y están buscando nuevos destinos. El primero es David de la Cruz, que asegura que hay cuatro escuadras, entre ellas no el Movistar, que le llaman la atención y le ilusionan, que ya hay cosas avanzadas y que espera tenerlo todo cerrado más pronto que tarde. Peor lo llevan otros dos, Germán Pernsteiner y Antoine Toelhoek, dos sólidos gregarios en la montaña. Al primero quizás alguno le recuerde de su gran Vuelta a España 2019 y Toelhoek ha tenido una temporada muy difícil afectado por varias lesiones. Ninguno ha recibido una sesión de contrato de sus actuales equipos, Bahrein y Lidl Trek, y no han tenido éxito alguno en sus contactos con otras escuadras. Además, entre los africanos del World Tour tenemos que no solo Merhaui Kudus, del EF Education, está en busca de un nuevo equipo, sino que a Manuel Gebrezabier, del Trek, y cuarto en el Collado de la Cruz, en la Vuelta a España, y Tzgabu Girmay, del Joiko Lula, también están en la misma situación. Finalizamos nuestro recorrido por el World Tour con el resto de novedades. De la Arkea Sansik tenemos dos cuestiones, la retirada del Sprinter Nasser Bouhani, que nunca volvió a ser el mismo tras su accidente en el Tour de Turquía 2022, y el fichaje de Florian Senechal para las dos próximas temporadas. El antiguo campeón francés abandona el Quickstep tras 6 años juntos y pasará a ser el líder del Arkea en las grandes clásicas de Pavés, cumpliendo también un importante rol en el tren de velocidad de su compatriota y amigo, Agno de Mar. Del borde tenemos que Víctor Koretsky, especialista en mountain bike, confirmó en declaraciones a Eurosport Francia que continuarán el equipo en 2024. El francés disputará algunas carreras de un día con el equipo, pero se centrará en el ciclismo de montaña con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de París. Y sobre Juan Ayuso, tenemos que la gacheta de los Port desveló que el Ineos Granadiers preguntó por su disponibilidad para un posible fichaje. Marca especificó que hubo dos intentos a través de agentes y no directamente desde el Ineos durante y después de la Vuelta a España. Pero, evidentemente, Ayuso no se moverá de momento del UAE, pues tiene contrato hasta el final de 2028. Ya en el anterior noticiero, comentamos que desde el Ineos habían preguntado por la disponibilidad de Pogacar y Edebrooks, además de que están tentando a Benepoel y quizás a Roglic. Dejamos el World Tour y nos vamos con los Pro Teams españoles. El que en Pharma ha anunciado dos nuevos fichajes, los de Antonio Jesús Soto y Miguel Ángel Fernández. El primero deja la escaltel y vuelve a la que fue su familia en Sub-23, la asociación deportiva Galivier. Este año tuvo un inicio brillante con dos top 6 en Arcudia y Valencia. Por su parte, Fernández, del Burgos BH, aportará una punta de velocidad que necesitaba el que en Pharma para tener más presencia en los sprints, habiéndose estrenado este año en la tropical Amisabongo. Soto firmado por dos años y Fernández por uno tan solo. Nos vamos precisamente con el Burgos, que se ha despedido de otros tres de sus corredores. Cyril Barté, que se marcha al World Tour con el Groupama FDG. El escalador Dani Navarro, que se retira a sus 40 años tras una buena trayectoria como profesional, y Felipe Orts. Este último creará en su propio equipo de Cicocross, disciplina en la que es el mejor español, además de gravel y mountain bike, para 2024, el Ford's Team. Del Burgos BH, también tenemos que Ángel Madrazo, uno de sus corredores más icónicos, por el momento no ha renovado su contrato, y dos nuevos fichajes procedentes, al igual que Chumil, del Club Cortizo, David Delgado y Sinue Fernández. Ambos han firmado hasta final de 2025 y destacan por sus perfiles escaladores. Con Delgado finalizando tercero la vuelta a Navarra y Sinue octavo en la Ronde de Lissage 2021. De los calteros Cadi tenemos dos salidas confirmadas, además de la de Soto, la de Xavier Miquel Azparren al Q36.5, que ya comentamos el otro día, y la del sprinter Juan José Lobato, que se retira a sus 34 años tras 13 como profesional. Se rumorea que Iker Ballarin tampoco seguirá en el equipo, mientras que otro corredor de la casa como Xavier Isasa ha renovado su contrato por dos años, y podría llegar a un joven sprinter español de la Bardiani, Iker Monillo, que tan solo tiene 20 años. Finalizamos este apartado con el Caja Rural, que ha incorporado para las dos próximas temporadas al vueltómano Jaume Guardenio, procedente del filial, el Caja Rural Alea. Actuando como estayer, Guardenio fue el mejor joven de la última vuelta a Portugal y también se impuso en la prestigiosa vuelta a Luidasoa. Otros dos que han estado como becarios este verano con el Caja Rural, Tomás Silva, ganador de la Copa España Sub-23, y Javier Ibáñez, podrían promocionar también desde la Alea. Además, como ya hemos comentado, John Baranechea ha recibido el interés de 3 World Tours y quizás se marcha al Movistar, y según Global Peloton, el etíope Mulu Kinfhe Haile Mikael habría firmado una ampliación de contrato con el Caja Rural para 2024. Recientemente finalizó cuarto el Tour de Slovaquia. En cuanto a los pro-times italianos, tenemos tres renovaciones en el Helo Cometa. Mirko Maestri ya tenía contrato para 2024, pero lo ha ampliado por un año más tras cojar su mejor temporada como profesional con varios top tens en el Giro y finalizando tercero el Tour de Potosha-Gente. Hasta 2025 también continuarán el equipo Alex Martín, que ha progresado bien este año con buenos puestos en el Tour de Hungría, el circuito de Ghecho y la pre-sempre Alfredo. Y por un añito menos ha renovado David Martín, un velocista que llegó a ser quinto en la primera etapa del Tour de Bélgica por detrás de Philipsen, Jacobsen o Christophe. Por su parte, del Corratec tenemos la incorporación del sprinter Nicolo Bonifacio para 2024, que será un gran fichaje a pesar de que este año con el Inter-Merse tan solo levantó los brazos en una ocasión, una etapa del Giro de Sicilia. También tenemos el retirado del ciclismo de Charlie Quarterman a sus 25 años y la renovación de Valerio Conti, que ha visto su temporada lastrada por dos lesiones pero pudo ser noveno en el Giro de Irrello Calabria. Y el tercero, el Green Project Bardiani, acudió a la Copa Agostoni y el Giro de la Emilia con su nuevo estaller, el campeón mexicano Edgar Cadena, que estos dos últimos años ha sumado muy buenos resultados en el calendario mater español y ganó una etapa de la Vuelta a Colombia 2022. Del resto de Proteins tenemos cuatro novedades. La primera es del Bingle, el fichaje por dos años de David de Pérsico, hermano de Silvia. Este año destacado bastante como sprinter en el calendario italiano con su victoria en la popularísima y estos últimos meses como becario en el Bingle, incluyendo una victoria en el Tour de Estambul. Las dos siguientes son fichajes daneses del Tour de Titmón y Bet, Andreas Stockbro y Niklas Pedersen. Ambos han firmado por una temporada tras cuajar un buen año a nivel continental, con Stockbro, ganador en Gilne Kutuer y el jefe de Lillers y Pedersen con muy buenos resultados en clásicas como la Antwerth Port Epic o la Fiendrund. Y la cuarta y última es sobre Jonas Gregard. Tras quedarse sin renovación en el 1X, el combativo danés está en busca de equipo y parece que se han establecido conversaciones con el Lotto Destiny. Este fan Heuló afirmó que solo quedaba en hueco en el equipo, pero de momento tienen a 28 corredores firmados para 2024. ¿Será Gregard el 29? Y con los ProTeams dan por finalizado este nuevo noticiero del mercado ciclista, en el que hemos tratado todo lo último del Sudalbisman y sus ciclistas, de Primoz Roglic, el Movistar o los equipos de segunda división españoles e italianos. Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, like, comentario y suscripción, se agradecen mucho. ¡Hasta la próxima!